saludos mi nombre es lauralicia moreno pérez en mi tribu o familia me dicen jange piwi guambli que en el idioma tradicional la cota significa luna águila en la cosmovisión maya soy el humano hoy es un día como siempre interesante porque es domingo 18 de octubre de 2020 y nos guía la noche galáctica azul un portal de activación galáctica que la energía de la noche galáctica azul me ayuda a integrar todas mis experiencias estableciendo metas que generan más abundancia en mi vida me guía el poder de la sanación hoy es un día noche al bal es el king 203 noche galáctica azul arquetipo galáctico el soñador el soñador tiene su afirmación diaria que dice yo armonizo con el fin de soñar modelando la intuición sello la entrada de la abundancia con el tono galáctico de la integridad me guía el poder de la realización soy un portal de activación galáctica entre en mí en otras palabras para tener abundancia con la noche con la energía de la noche hay que ser íntegro cuando somos seres íntegros hay una respuesta siempre positiva del universo esto es así el king de la noche trae como guía la noche azul es el código sello 3 arquetipo galáctico el soñador un 126 tercera puerta de luz la acción es soñar poder abundancia abundancia esencia intuición desarrollo del ser primario noche casa incluyendo la oscuridad noche cuerpo lugar de misterio corazón y órganos internos oeste familia cíclica del este generación de la luz oeste noche las formas se encuentran el recinto familia azul de la raza raíz azul los transformadores nota clave abundancia la tribu de la noche azul inicia la abundancia célula del tiempo uno entrada el fuego informa la armonía de entrada la tribu de la noche azul transforma la entrada del espíritu en abundancia en abundancia en abundancia y esto es muy importante familia terrestre señal 3 puntos el plexo solar recibe clan del fuego cromática amarilla fuego señal la tribu noche azul protege el fuego como el poder de la abundancia mano derecha dedo anular noche soñador acbal oeste que transforma regido por saturno chacra plexo solar dedo anular mano derecha el soñador de la larga noche del sueño cósmico noche azul la extremidad izquierda centrífuga controla el poder del sueño para llegar a ser abundancia de manifestación abre la puerta de la luz universal a la corte de lo compasivo la adaptación de la voluntad inferior de la voluntad divina es un acto manifiesto de la conciencia evolutiva para proyectar un nuevo arquetipo al principio se requiere de una combinación de voluntad contemplación y visualización el soñador que nos dice yo soy el soñador codificado por la noche azul entro a otro universo a través de la tercera puerta de luz mi número es el 3 activando y vinculando el sueño el límite infinito de la noche estrellada en mi morada la abundancia mi naturaleza la intuición mi guía yo sirvo a todos los soñadores con el recuerdo divino y la inspiración de la la verdad cósmica no hay nadie que puede vivir sin mí pues no hay nadie que no sueñe mi sueño es la verdad dentro del sueño cuando llego a ti no dudes de mí pues traigo la memoria del gran sueño de la tierra cuando las tribus del tiempo se soñaban a sí mismas humanas y los humanos soñaban en el sueño de la libre voluntad siempre hay un mensaje que traigo especialmente para ti que solamente tú puedes descifrar escúchame y conoce por ti mismo conóceme por ti mismo el interminable mundo del sueño arco iris de esplendor majestuoso ya te dije que el kin guía de hoy para la noche que es la abundancia el kin guía es la mano que es la realización entonces realización de la abundancia con su kin análogo el guerrero que es la inteligencia 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 para obtener la abundancia desde el kin guía de la realización su kin antípoda es el caminante del cielo el espacio y el kin oculto el antípoda es el caminante y el oculto viene siendo el espejo el sin fin el kin guía ya lo dije es el sello situado sobre el kin destino y siempre es el mismo color y tono que el kin destino representa el resultado favorecido por la dominación cromática de un color y es el resultado de la quinta fuerza la mano la realización con la onda encantada del sol así es hoy y el kin análogo es el sello situado a la derecha del kin destino y nos indica la energía que nos complementa en cualquier situación relación que se nos presente van juntos y dan refuerzo tiene el mismo tono de kin destino el guerrero la inteligencia con la onda encantada de la luna el kin oculto es el sello debajo del kin destino y representa una cualidad de gran potencia el poder escondido el tono que suma 14 con kin destino el factor más uno representan factores inesperados y escondidos ahí está el espejo el sin fin con la onda encantada del caminante del cielo el kin antípoda es el sello situado a la izquierda del kin destino y representa el desafío o el poder fortalecedor de la memoria mismo tono que el kin destino se oponen y desafían para fortalecer la memoria del génesis el caminante del cielo al espacio con la onda encantada del enlazador de mundos esto es muy importante que lo aprendas noche el tiempo evoluciona el camino de ejercer el poder el seguimiento sigue tus principios sin importar lo difícil que parezca el desafío venidero será entregarse de lleno a quienes poseen más conocimiento y experiencia la humildad y la vocación de servicio ensancharán el propio horizonte dejarse guiar no es anular la voz interior sino enriquecerla y orientarla al crecimiento los espíritus aislados se anulan en su propio pequeño mundo y el futuro date cuenta de eso date cuenta de lo importante que eres la noche gobernada por sarturno regido por el plexo solar la energía de la noche es la fusión es el viaje al ser interno Es el lugar de la paz y la serenidad, despertar de la intuición, contiene el potente campo del juego de todas las posibilidades, donde todo, absolutamente todo es posible, porque todo está en proceso de creación, lugar de misterio dentro tuyo, profundo, introspectivo, pensativo, recibe, transmite información conservador, demuestra lógica y habilidades organizativas, recibe y expresa el poder de soñar, la abundancia. En un principio del Quim te dije que era muy, muy, muy necesaria que para manifestar la abundancia seas un ser íntegro y ese es el secreto que te doy hoy para que puedas manifestar la abundancia, si eres agua en la noche, cualquier otro sello, hay que ser íntegro para lograrlo. La integridad abre muchas puertas positivas. Por hoy me despido, espero que te haya gustado el video de hoy, domingo 18 de octubre del 2020. No te pierdas los temas de Universo de Energía Maya, seguiré bajando en este canal otros temas de espiritualidad, sabiduría, conocimiento y también misterio. No crean que lo voy a dejar, sigo bajando una diversidad de temas. Pero hoy me concentré en este tema de Universo de Energía Maya porque adquirir este conocimiento nos ayuda a llevar una vida útil y feliz, y más si lo hacemos desde la sabiduría del corazón y no desde la mente que juzga. Toma lo que te beneficie y desecha el resto. Hasta pronto, déjame un comentario si te están gustando estos temas y comparte este video. Y si no estás suscrito, suscríbete, que puedes perder. Hasta pronto. Que la energía de la noche te traiga sueños y abundancia para poder llevar una vida feliz y que en esos sueños te traiga la realización del cómo hacerle. Yo hoy te di una pista que es la integridad. Que la energía de la noche te traiga.